Muchos goles se marcaron el día de hoy en los partidos de fecha FIFA, pero comencemos con el clasificado número 30 al torneo mundial de Rusia. Es la selección de Dinamarca que hoy día en Dublín le ganó 5-1 a Irlanda. El equipo irlandés salió a la cuenta con Shea Duffy al minuto 6, luego Sirius Christie en contra al minuto 29. Tres goles de Christian Eriksen a los 32, 63 y 73 minutos. Gran figura el jugador del Tottenham Hotspur de Inglaterra para darle a Dinamarca nuevamente un retorno al torneo mundial. Ya están todos los clasificados por Europa, solo falta por definir entre Honduras y Australia y Perú-Nueva Zelanda a los últimos dos equipos de la Copa Mundial de Rusia. Partido amistoso ahora jugado en Colonia-Alemania. Francia abría la cuenta con Alexander Lacazette al minuto 33 de partido. Igualará para Alemania Timo Werner al minuto 11 del segundo tiempo. A los 71 minutos nuevamente será el atacante del Arsenal Alexander Lacazette, el que adelantará al equipo francés. Parecía que perdía Alemania su invicto de más de dos años jugando en condición de local, pero Lars Stindl marcó el 2-2 definitivo. Argentina acabó mal este año con derrota en Rusia ante la selección de Nigeria. A partido jugado en la ciudad de Krasnodar, Eber Banega abría la cuenta para el equipo argentino al minuto 27 y luego Sergio Aguero marcaba el segundo al minuto 36. No jugó Lionel Messi, quien ya retornó a España. Reacción de Nigeria, Kelechi Gianaccio al minuto 44 marcaba el descuento. Luego Alex Iwobi a los 52 marcaba el empate. Brian Idogu marcaba el 3-2 al minuto 54. Y otra vez Alex Iwobi, el jugador del Arsenal inglés, así acaba el invicto de San Paoli al frente de la selección de la Argentina. También perdió Uruguay en su visita a Austria en Viena. Marcel Savitzer al minuto 5 abría la cuenta para el equipo austríaco que no estará en el Mundial de Rusia. El goleador uruguayo Edinson Cavani igualaba al minuto 10 y al minuto 87 será Luis Schaub, el que dará la victoria para la selección austriaca. El local de la Copa del Mundo, la selección de Rusia logró empatar hoy por la tarde ante la selección de España. El equipo español abría la cuenta a través de Jordi Alba al minuto 9. El segundo, Sergio Ramos de Penal al minuto 35. Descontó para el equipo ruso Fedor Esmolov al minuto 41. Rusia venía de perder también como local ante la Argentina. Desde el segundo tiempo, Alexei Miranchuk al minuto 6 marcaba el 2-2. Volvía a reponer la ventaja para España, Sergio Ramos al minuto 53. Y a los 70 minutos, una vez más, igualará Rusia con este golazo por parte de Fedor Esmolov. Vamos al estallido de Wembley para el partido más esperado de la jornada. Pero el partido que no tuvo goles, el empate 0-0 entre Inglaterra y Brasil. Tuvieron sus chances ambos equipos, que son protagonistas y seguramente candidatos como siempre para intentar llegar a la Copa del Mundo. Copa del Mundo que tendrá su sorteo el próximo día 1 de diciembre en el Kremlin en Moscú.